Primero, agradecer la hospitalidad de Cochabamba. Decirles que estamos trabajando en afinar los aspectos que nos han convocado esta mañana en Cochabamba. Coordinar fundamentalmente las acciones del 10 de octubre. ¿Qué significa eso? Entonces, nosotros en Santa Cruz y a nivel nacional hemos definido que el 10 de octubre, cuando recordamos los 36 años de la restauración de la democracia en Bolivia, que costó sangre, que costó vida a muchos bolivianos, vamos a salir a las calles a protestar en una gran marcha. En una gran marcha donde daremos un mensaje al gobierno, a las autoridades, donde el pueblo sea quien le esté diciendo que quieren que respeten su voto, su constitución y que quieren seguir viviendo con democracia y en libertad.